La enorme ciudad china de Chengdu extendió el confinamiento por COVID-19, manteniendo así las restricciones que han dejado a gran parte de sus 21 millones de residentes encerrados en casa. Esta ciudad, en la provincia suroccidental de Sichuan, se encuentra bajo confinamiento desde hace una semana tras reportar varios cientos de casos. La medida debería haberse levantado el miércoles, pero el gobierno municipal indicó que la ciudad entera continuará el asalto para el cero contagio en la comunidad. Por ello, los residentes en las zonas confinadas se someterán diariamente a pruebas de diagnóstico y cada hogar podrá enviar una persona a la calle para comprar comida y otras provisiones, según indicó el comunicado. Según datos de la Comisión Provincial de Salud, el jueves la ciudad registró 116 nuevas infecciones locales, de las que más de la mitad no mostraban síntomas. En Pekín, las autoridades han pedido a sus ciudadanos mantener la guardia alta ante un posible repunte de casos, durante la fiesta de medio otoño, que se celebra del sábado al lunes y es un periodo de viajes y encuentros sociales. China es la última gran economía del mundo, que todavía busca la erradicación completa del virus en su territorio a base de largas cuarentenas, confinamientos y pruebas masivas.